Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft. Vamos a continuar donde lo dejamos el capítulo anterior. Bueno, vamos a dormir para empezar. Vamos a empezar con el tema de la casa hoy. Que la estuve acomodando un poco. Un poco mucho, diría yo. Mira ese arquero mirándome desde ahí. ¿Qué te pasa amigo? ¿Te estás muriendo? He salido de los cultivos. No, no le quiero pegar porque si no... Lleva al agua el hijo de puta. Porque si le pego me va a saltar arriba los cultivos y me va a romper todo. Bueno, vamos Hard Lake y ya se va a morir. Como ven estuve acomodando un poquito la casa. Acá estuve poniendo unos pilares. Para empezar a construirla. Vamos a ir construyendo de a poco. Me traje los bloques para acá. Y bueno, como ven, la remodelé un poquito. Hice esta especie de salida por acá. La estiré tres bloques más para atrás. Así que bueno, vamos a agarrar... No, primero vamos a hacer una cosa. Antes de empezar con la casa, lo que quiero hacer es ir a buscar obsidiana. A la cueva. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar dije. Vamos a... ahí estamos. Tres bloques, tres bichos de esto digo. Diamantes. Un picardo. Y nos vamos para las cuevas. Que quiero ir a buscar un poquito de obsidiana. Eh... para hacer el portal y... Y tal. Espérate, el portal sería... Eran cuatro de abajo. Eh... Parate. Sería. Porque ya el portal... Eh... Lo voy a hacer. Ponele. Ahí. Y después serían... Ahí sería, ¿no? Ok. Entonces serían tres, seis... Diez. Necesitamos diez de obsidiana. Otro pico por las dudas. Diez bloquecito de obsidiana. Eh... Después, para el otro capítulo, quiero ver cómo se hace el escudo. Así que si me lo dejan en los comentarios, mucho mejor. Porque estuve viendo que está bastante bueno el tema del escudo. Me quería hacer un escudo de hierro. Creo que están de todos los materiales. Creo que hay de madera. No, no les quiero mentir. Pero... Supongo que será igual que las herramientas, ¿no? Eh... Madera. Piedra. Hierro. Oro. Y diamante. Ay, que me caigo. Ok. Vamos para... Para la cueva, vio. Che, creo que agarre para cualquier lado. No, no, no. Acá está. Piqui, piqui. Porque tengo una flor en la mano. Ahí está. Vamos a tirar esta mierda que no la quiero. Vamos para abajo. Y vamos a buscar lo que vamos a buscar. Vamos a poner esta mierda acá. Para que llegue a haber un bicho y nos tenemos que cagar a piña. Hay más lápiz lazos y ahí... Uy, me rompí los dientes. Parate. Lo había agarrado yo a la piña azul y ese. Creo que sí. Ahora tengo que poner esto acá. No sé para qué lo quiero, pero bueno. Acá abajo había lava, ¿no? No hay nada de obsidiana por acá. Creo que es un poquito más seguro. Bueno, no importa. Vamos a agarrarla de acá. El problema acá está. En... Que no se ve un pito. Y si no sé si abajo hay... Hay lava. Porque si hay lava abajo estamos al horno. Literalmente. Porque se nos cae la obsidiana ahí. Vamos a ver. La concha de la madre. Bueno, espérate. Vamos a poner así y vamos a poner así. Va a ser un poco quilombo todo esto. punto. Esto es solo. Vaya, va a ser un poco fotopecha. Espérate. Avada. Fuerte. rebuild Jenny. tal vez es. Bueno, ya tenemos los 10 de obsidiana, vámonos a la mierda, aparte que no me acuerdo por donde salí, por acá, ahora sí, ya tenemos para hacer el portal, ahora vamos con la casita, vamos a empezar a construir la casa, ya en el episodio que viene, o en este, vamos a echar una mirada al Nether, pero no sé, apaga en el que viene o en este, tenemos tiempo, acabamos 5 minutos recién, tuve que hacer un mini corte ahí porque estuve un ratito picando siana, ojo que estoy escuchando bichos y no me quiero morir, vámonos a la mierda acá rapidito, la serie de mods que tenía, la última que subí de Minecraft, la pasamos mal en el Nether, está bien que había mobs nuevos y tal, y era un poco más complicado, che, no tengo nada para comer, que cagada boludo, estaba un poco más complicado porque estaban los bichos esos, entonces me cagaban, me cagaban a trompada, este, espero que ahora no sufra tanto, ahí adentro, ah, tengo pan boludo en el inventario, no lo vi, vamos a comerlo, vamos a esperar que se nos vaya el hambre esa, se nos vaya esta mierda, porque si no nos consume la comida más rápido, así que vamos a construir una parte de la casa, las paredes por ejemplo, vamos a hacer solamente las paredes hoy, que van a ser todas de madera, ya en el próximo vamos a hacer el piso y después vamos a hacer el techo, después las escaleras, vamos a ir haciendo a poquito, que en total no hay apuro, vamos bastante bien, acá ya lo tengo, tendría que recolectar, uy, no, que hemogólico que soy, como era, las plantaciones, algunas las puedo recolectar ya creo, pero no, vamos a dejarlas ahí, cuando crezcan todas, sacamos todos juntos y listo, a ver, vamos a guardar, piedra la voy a llevar, que iba a hacer, ah, ahí vamos a ir a hacer la cosa, vamos a guardar los cian acá, tenemos que hacer un encendedor también, necesito pernales, no te los caballos que hay allá, boludo, yo quiero ese blanco, necesito una montura, en el nether hay monturas, acá tengo una blanco, mira, ahí está, vamos a procesar la madera, vamos a procesar 64, creo que con esto nos alcanza, a ver, pim, 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 y esto vamos a ponerlo acá. No, 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 no. No, 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 no Es que me lo veía venir Me lo veía venir Uy, cómo viene esa flecha, papá No, 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 me quedé encerrado Vámonos a dormir Mirá un creeper, ¿qué hace un creeper ahí arriba? Vámonos a la bosta, vámonos a dormir Tan, 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 tan No, ya hay otro arquero, mirá ¿Cómo lo vas a comer? Uy, me la puso Qué araña de mierda Me viene un creeper por atrás Vamos a ver que entra la araña Entra, 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 que te rompo la cabeza Uy, mirá, nos deja dormir, perfecto Ok, ahora esperamos que se quemen estos giles Ah, ya está Cuidado con los creeper Que no venga ninguno El pelotudo este A ver, vamos a continuar acá Que me cagaron a flechazo Estaba escuchando un ruidito yo Digo, ¿qué carajos es eso? Me va a venir un creeper y me lo va a poner Vamos a hacer Una Una hacha, vio No la hice Ah, sí, sí Vamos a hacer un hacha Y vamos a sacar un poquito de madera Que me falta No voy a llegar Tengo un poco ahí, pero No me voy a alcanzar para completar todo Ahí está Ahora con esto, capaz que sí Vamos Vamos a terminar esto Ok Esto por acá Bajamos Tengo el hacha, boludo ¿Por qué no la uso? El pelotudo que soy Igual no me hacía falta subir de abajo Lo puedo poner Pim Ok 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 Perfecto Y acá sería Bloque, bloque Bloque, bloque Y bloque Perfecto Bueno Esto más o menos sería El modelo De lo que va a ser la futura casa Después faltan las ventanas y eso Pero bueno, eso lo vamos a hacer después Ahora lo que quiero hacer Es el portal Vamos a hacer el portal Al nether Necesito grava Me voy a llevar un lingote de estos Me voy a llevar dos para una espada Y tres para un pico Entonces ahora vamos a hacer Los palitos Vamos a hacer una espada Pim Uno pico Pim Tengo el de diamante Pero el de diamante lo voy a guardar Donde van las herramientas Esto también Y ¿Qué más? Vamos a guardar la flecha esa que tengo ahí Vamos a Este Buscar ¿Tengo pala? Sí Vamos a buscar un poco de grava Vamos a ver donde mierda Podemos sacar grava ahora Allá no hay Uf Está difícil conseguir grava Vamos a caminar allá por la montaña A ver si encontramos No tengo casi comida Qué cagada Qué jodido boludo Parate Vamos ¿Dónde vamos? No sé si ir a buscar comida Nada Vamos y nomás Tengo dos churrascos Estos podridos Esa flor celeste ahí Digo Qué mierda es Vamos a ver si conseguimos Acá hay grava Mirá Vamos a rezar ahora Porque nos toque un puto pedernal A ver A ver si me sale esto Lo que le decía yo Esperate Necesito una antorcha Que no tengo Pero no importa Porque la hacemos acá Ah sí Tengo antorcha Estoy más ciego que la mierda Entonces acá La idea sería Ponele Pero la puta que te parió Dejá de saltar Sería romper Este Y poner Ahí está Ahí me lo dio el pernal ¿Ves? Es ahí Y la arcilla estaba cayendo Entonces vos rompes todos los bloques Sin tener que Sacarlos a mano Bueno ya tenemos el pernal Que era lo que estamos buscando Perfecto Vamos a hacernos el portal De momento no sé dónde lo voy a hacer Voy a intentar hacerlo en un lugar que no nos rompa las bolas Y si llegan a empezar a spawnear los bichos Que no nos jodan Porque nos van a venir a joder el negocio Así que vamos a hacerlo Lo hacemos acá nomás Ya fue ¿Sabes qué pasa? Que después si lo hago En un lugar muy escondido Es un quilombo Porque Tengo que Hacer 10 millones de vueltas para entrar Vamos a dejar esto cocinando Mientras hacemos el portal Entonces prefiero Hacerlo ahí nomás Y de último se vienen los bichos Los cagamos a trompadas Y ya fue A ver Vamos a agarrar Adokin Vamos a poner 1, 2 1 1 1 1, 2 3 Va Adokin acá Lo hice bien Si 1, 2 Uf me pensé que me quedaba corto Te juro 1, 2 3 Perfecto Me pensé que me faltaba un bloque Capiche Ok El buen portal Ahora lo que vamos a hacer Es Este Vamos a entrar Creo yo Pero parate 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 Vamos a dejar la porquería Que no quiero Vamos a hacer el polvo de hueso Lo vamos a dejar acá Adentro Tengo para hacerme un arco Y tengo flechas acá Bueno en realidad Tengo todo lo que tengo que llevar Todo lo que quiero Digamos Bueno yo no lo churrasco Y Vámonos Bueno espera Vamos a esperar que se cocine este también Ahí va Y nos vamos a ver El nether A ver que onda Esto es todo improvisado O sea No tenía planeado ir al nether Para el episodio de hoy Quería hacer el portal solamente Mirá que se me van Ahí los FPS A la mierda Uff Papá ¿Qué pasa? Está todo rojo Ok 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 Uy como cayeron esos FPS A ver Está rojo el portal Mirá Bueno parate Vamos a ser cagada por acá Se buggean las sombras No sé por qué Se ve recopado esto Mirá lo que es Es genial Hola señor chanchito ¿Cómo le va? Usted sabe que estoy viendo Que va a venir un ¿Eso qué es? ¿Eso es lava? No eso es piedra luminosa Ahí hay un poco de cuarzo No eso no es piedra luminosa ¿Qué mierda es eso? Ah eso creo que son como bloques de magma ¿No? Una cosa así Creo No estoy seguro Creo que es eso Vamos a llenar un poquito de este polvo loco Ya que estamos acá Porque después quiero hacer Como una especie de faroles Para iluminar Ahí afuera de la casa y tal Vamos a llenar todo esto No me digas que está la La estructura allá Ah no, no, no Estaría muy bien Poder encontrar La dungeon de acá A ver Quiero ir a echarle un ojo ¿Qué mierda es eso? Esto me da Me da una espina De que cuando lo toque Me va a quemar Quema esto, ¿no? No, no quema Uy, sí, quema, quema La concha de la lora Ok, ok, ok Bloque de magma, claro Bueno, vamos a sacar un par No sé para qué sirve Pero lo vamos a llevar Después con esto seguramente Hagamos cagada Así que Vamos a llorar bastantes Si alguien me puede dejar En los comentarios Para qué sirve esto Mejor Ay que me quemo Ay que me quemo A ver, vamos para atrás Vamos para atrás Me quiero ¿Cuánto tengo de este polvo? Me voy a llevar un poquito más De hecho esto me voy a llevar todo Vamos a romper Esta pala que la tengo acá En el inventario Está rompiendo las bolas No Puedo caer abajo y lava No me quiero morir Perfecto, perfecto Sigo sin saber Para qué sirven Los bloques de magma De estos locos Que agarré Che, boludo ¿Cá hay un océano de lava? Es increíble eso No, un chanchito Un mini chanchito loco De esos Estoy viendo si no veo La estructura esta El castillo Del nether Y parece que no Que acá no hay nada Acá hay un poquito de cuarzo Que me lo voy a llevar Por el tema de la experiencia Que te da un montón esto A ver Espero no caerme a la lava Vamos a poner una antorcha acá Lo último Si se cae el cuarzo Me chupa un huevo Yo lo que quiero Es la experiencia Que te da Te da bastante en realidad Ok Y creo que en una De las últimas versiones Va, la última No sé No me acuerdo en qué versión era Metieron Que en realidad yo nunca lo vi El Unos bloques nuevos Que es de Una dungeon Que está en el agua Creo, no sé Es bastante vieja la versión esa Creo que fue de la 1.7 Puede ser No me acuerdo Eh, eh, eh Ahí está el castillo Es la dungeon esa, ¿no? Eh, la estructura Sí, sí, sí Ahí está Justo adelante Bueno, esperate Acá después Tendríamos que buscar Una forma De poder pasar por allá Eh, podríamos hacer Un puente ahí O podríamos rodear por allá Genial Bueno, vamos a echarle un ojo Ya que estamos Espera, estamos comiendo Un churrasco Eh Y vamos a echarle un ojo ahí Esto no es buena idea hacerlo Lo estoy haciendo Más que nada Porque Me da un poco de curiosidad A ver qué hay Nada más Porque me da una espina De que me voy a morir acá Y no voy a poder encontrar más La Vamos a hacer todo un camino De antorcha Para después poder volver Como Hansel y Gretel ¿Viste? Ahí va Tengo carbón Tengo carbón Tengo paritos también Y paritos no tengo mucho Que digamos Ok Y para llegar allá ¿Cómo mierda hacemos? Ok Va a estar complicado Pero bueno La encontramos por lo menos Sabemos que está acá Y está cerca del portal además Así que bueno Vamos a volver Vámonos Palas casa Y creo que vamos a Bueno Voy a sacar un poco Del tema este de la granja Uy acá Voy a sacar los cultivos De la granja Vámonos a la mierda Que tengo miedo De morirme acá Vamos a sacar los cultivos De la granja Y vamos a dejar el episodio No sé cuánto está durando Porque bueno Como hice un par de cortes Y tal No sé cuánto va a durar Che Esperate que no me quiero No me quiero perder Boludo Creo que me perdí ¿Por dónde vine? Ahí está el portal Qué taladúpido Vámonos a la bosta Vámonos a la mierda Ok Uy está de noche acá Vámonos antes que vengan los bichos Dormimos con una antorcha en la mano Ok Vamos a limpiar el tema De los cultivos Ya que estamos acá Bien bien Hoy fue un Un buen día Hoy fue un buen día Como dice El ice cube A ver Vamos a sacar esto Las papas ya están Las papas ya están Vamos los pibes Sacamos Perfecto Vamos a sacar las papas Que ya están Uy salió una papa Podría creo ¿No? Sí mirá Está Salió rancia La papa esta No importa Acá hay más A ver Y ya está Acá quedan más ¿No? Quedan un par más de trigos ¿Sí? Perfecto Bueno Creo que lo vamos a dejar acá Este es bastante más cortito Que el anterior El El episodio anterior Creo No sé cuánto vamos Yo acá en cronómetro Me está marcando 27 minutos Pero viste Hice un par de cortes ahí Y no sé cuántos fueron los cortes Así que bueno En cualquier caso Espero que te haya gustado Avanzamos Hoy La verdad que sí Hicimos el portal Vimos un poquito el nether Que ya sabemos Que tenemos La La estructura Esa ahí Vamos a ver Cuando estemos un poquito Más armados Vamos a ver Si podemos hacer Arco con flechas Por el tema De los blaze y tal Así que bueno Nada Espero que te haya gustado Like y cualquier comentario Se agradece Y nos vemos En el próximo episodio Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos Gracias.